A las 6 de la mañana le pusieron chaleco, pusieron droga, se llevaron a mi tío y a mi hermano que es menos de 16 años. Los vecinos de ahí lado le pusieron una querella. Mi hermano no vende droga, nada de eso. Tiene tres trabajos, en el día trabaja construcción y en la noche trabaja en una vaina de comida rápida y tiene una pinchera propia. Nosotros lo que queremos es justicia, porque esos muchachos no son de eso, veis, tenemos el directivo mío. Allá lo que hay es muchachos chiquitos, allá ni lo hay. Y la puerta, ellos saben cómo encontrar la puerta, se está así inseguro. ¿Cómo? ¿Cómo ella dice que se va a joder con droga? Y dice que chaleco, ¿de adónde? Si uno hubiera tenido chaleco y eso, hubiera tenido la casa bien, porque veis, allá está la luz se debe. Y la puerta de adelante, ni petillo tiene, para allá, para menos tener ahí. Darre el momento, cuando llegó la DNCD o la policía. Darre el momento. Darre ese momento. ¿Qué sucedió en ese momento? En ese momento, yo le pregunté al depósito mío, yo vi muchas luces, yo me desperté y le pregunté, ¿qué pasó? Y él me donó la policía, yo levanté a mis dos niñas, porque una de las más grandes duerme con su prima. Le levanté una que tenía un año y seis meses y una que tiene ocho años. ¿Y las pistolas, los chalecos? No, yo he conocido que supuestamente un chaleco, y fue en ellos que se los pusieron. Ellos me invitó, fue en ellos que se los pusieron. Y allá no es chaleco, allá no se vende droga, ni se usa droga tampoco. ¿Ella había estado apresado en otro momento? El esposo me había estado apresado en otro momento. No, es mentira. ¿Cómo? Si quiere hablar con todos sus vecinos por allá, porque tú ves que ese muchacho no es de nada. Tiene tres trabajos, para mí, está ahí en mi casa. Y ve cómo estoy desesperada, yo no sé yo qué hacer. Y él no puede hacerme eso a mí. ¿Entendiste? Hoy, esta mañana, hace la mañana. ¿Qué lugar? En la calle Tremana Mirabal. ¿Cuál es el nombre soy yo? Ana Matilde Marte, Paulino. ¿Cuál es el nombre de tu puerta? ¿Tiene la comunidad de tu zona? No, eso lo quitan eso, ya son nada, solo quitan eso ya. Eso está tranquilo, ahora voy a estar tranquilo, vuelven a otra lado, voy a estar tranquilo, no hay nada. Es tanto que el hijo mío, el hijo mío, no para ahí. ¿Pero se dice que en esa zona hay un muerto de control? No, por lo que pasa, es una cosa. ¿Y han denunciado en esa zona? Ah, voy a decir una cosa, lo que pasa, oye, cada uno tiene su casa, yo tengo mi casa, yo tengo derecho a sentarme en el frente, ¿o no? Tengo derecho a sentarme de frente, ¿o qué decimos? Y vaina, ¿por qué no? ¿Di qué? No. ¿Qué es el teteo? Porque siempre hay teteo por ahí, porque hay de todo, por ahí hay de todo. Me ganó la mano la única en mi casa, que hay nada más eso, y eso lo quitan, eso. Y eso ya estoy en menos de verdad, primera vez que cae preso. Y estoy vuelta loca y no veo qué hacer, vuelta loca que estoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!